¿Quieres saber por qué es tan importante ser como la zanahoria en el tamal? Soy César Suárez, creador del Standard Management, la caja de herramientas. Y más de 100 mil personas en 8 países de Latinoamérica han visto mi presentación. Es momento de que tú conozcas por qué es tan importante ser la zanahoria en el tamal, pues haremos GIA Nacional para toda la comunidad agrocolombiana. No te lo puedes perder, allá te esperamos.